El día de hoy les voy a hablar sobre un tema en el cual habrá algo de controversia entre los conocedores pero los buenos conocedores de anime, y yo que no lo soy tanto, pero si he visto más de una serie. Como el título lo dice, vamos a hablar acerca de los estereotipos en los personajes de anime. Así como hay estereotipos en la vida cotidiana, deportes y demás cosas, así también los hay en las series. Lo interesante es que estos estereotipos se repiten demasiados. ¿Tal vez será porque son los únicos? Jajaja, pero están, aunque ni nos demos cuenta. En la mayoría de los estereotipos, dejaré ejemplos de personajes que cumplen con las características. Comencemos, el protagonista pues el la protagonista de la historia. En las series de acción-aventura, se sigue un estereotipo de un personaje que tiene ideas bastante claras sobre algún objetivo que tenga en mente. Son tipos algo despistados y más o menos payasitos, que intentan ser graciosos, pero no lo logran. Generalmente y no sé por qué tienen una baja estatura y no solamente en hombres. Y bueno, casi siempre salen vencedores de las situaciones que se les vienen enfrente. Los tipos de mal genios, casi siempre son tipos solitarios. Este tipo de personajes buscan varias cosas en particular poder, poder, ser más fuerte que el otro tipo, saber utilizar y controlar ese poder porque siempre pasa de que cuando tienen el poder, es tanto que reculan. Estos estereotipos cambian de bando constantemente la delgada línea entre héroe villano, ¿y adivinen por qué hacen eso? Por poder vaya false. Parece ser que estos personajes siguen un código de honor bastante conocido en la antigua cultura japonesa. Quien haya visto la peli de El último samurai sabrá de lo que hablo. En una batalla, por ejemplo, cuando casi le rompen la... digo, están a punto de acabar con él, estos personajes suelen usar palabras como ya mátame, la muerte es el premio por mi derrota o qué sé yo. El punto es, si no ganas, tienes que morir. Casi siempre es entre amigo y enemigo del protagonista. Tipos fríos. Podría parecerse bastante a los de mal genio, pero este estereotipo se caracteriza porque no hablan en lo absoluto, ni presentan alguna emoción. Son completamente aislados aunque algunas veces quieren hablar, pero oh destino. Siempre pasa algo y no lo hacen. Generalmente es gente lista, y generalmente son buenos as en alguna actividad que a ellos les guste. Pero la mayor característica que tienen es que no les gusta hablar. Los locochones. Son personajes más locos que el protagonista. Ellos quieren demostrar que son parte de algún grupo, clan, pandilla, etc. Por medio de las risas, bromas, chistes, etc. Solo cuando sea una situación de emergencia y hasta eso, a veces ni así llegan a ser serios. Y no les caen bien a la mayoría de la gente. Personajes infantiles. Los estereotipos infantiles tienen dos características que son bastante claras que son niños, y se comportan como tal. La manera de comportarse viene siendo que son tímidos, sensibles, y algo temerosos en las situaciones de peligro. Aunque las características de la actitud de los personajes infantiles no siempre se aplican, si hay sus excepciones. También hay niños claro, y niñas también de los llamados problema. El ejemplo más común es el hermano a menor, que no quiere que su hermano a mayor esté con alguien más. Los típicos celos de hermanos. Personajes pervertidos. Nosotros contamos con dos estereotipos de personajes que les gusta mucho ver por lo menos la ropa interior de alguna linda jovencita. Para sorpresa de algunos, hay personajes de anime del sexo femenino que también son medio pervertidonas. Pero vamos a analizarlos. Los primeros los hombres, generalmente son personajes ya entrados en edad. A los que les gusta mirar la ropa interior de las jovencitas, y también es normal que les den un buen golpazo si los cachan infraganti. Estereotipos de villanos. Los villanos también tienen sus personalidades que cambian, no dependiendo de la serie, sino dependiendo del autor pues él es el que determina cómo va a ser cada uno. Villanos endemoniados. Se caracterizan por dos cosas la primera es que son malos hasta los, y la segunda es que el diseño de estos personajes son de seres imaginarios monstruos, demonios, etc. Villanos sarcásticos. Estos personajes tienen sus metas villanescas algo raras, pero su inentendible sentido del humor les ayuda a ponerle un toque especial a sus actos. No quiere decir que este estereotipo de villano a fuerza necesita de estar loco o vestirse como tal para poder ser así. Comúnmente encontramos personajes que han sido de alguna manera llevados a un trauma emocional por la razón que fuere, y deciden vengarse, por ejemplo, de la persona que le cometió los males. Villanos de mal genio. Estos personajes pueden parecerse mucho a los que mencionamos anteriormente. Pero la diferencia radica en que estos personajes son malos desde el principio. Ellos no consideran interesante nada que no tenga que ver con su meta, así que a veces estos se pueden tornar un poco aburridos. Estereotipos en mujeres. Mujeres con físico exagerado muy bonitas, y con un cuerpo que podría verse hasta exagerado en sus proporciones, pero nos termina agradando de todos modos. Las personalidades varían, así que no puedo tomar eso como una referencia notable. Personajes pervertidas. El segundo estereotipo son mujeres. El primero lo mencioné arriba. A ellas también les atraen las jovencitas. Aclarar que son un poco mayor que las perseguidas, o de la misma edad, y ellas también vienen siendo pues bonitas. Y yo creo que eso hace que el yurique es el género de animes manga que son de lesbianas se vuelva tan popular. Las fuertes de mente. Vulgarmente se les llama en las mujeres. Las marimachas. Son personas que tienen una mentalidad de tipos fuertes de mente, positivos y concentrados ante cualquier situación, pero siempre esconden sus verdaderos sentimientos que no quieren demostrar. Generalmente tienen algún tipo de amante en secreto, al cual le gusta golpearlo. Y después de un tiempo, ellos dos acaban por ser la parejita así, sonará medio loco, pero yo conozco mujeres con ese estereotipo, el cual es algo natural. Las chicas del fanservice. Me imagino que si te interesa el tema, sabrás que el fanservice es como tirándole a un estilo anime, como un restaurante japoneses, en el cual las jovencitas que trabajan en esos restaurantes tienen uniformes bastante peculiares, como esto. Bien, eso es todo. Si creen que se me haya pasado algún estereotipo importante, agregar algo, alguna crítica, pueden hacerla en los comentarios.